Mauricio Islas la pasó duro y difícil porque estuvo a punto de perder a su papá por una embolia pulmonar, fíjate, ya ves que las enfermedades pulmonares en este momento han estado a la orden del día, vea usted. Tremendo susto pasó Mauricio Islas cuando su padre estuvo a punto de perder la vida y no precisamente por COVID-19. Mi papá tuvo por ahí un percáncele de una embolia pulmonar en noviembre, la libró gracias a Dios, no fue COVID ni nada, fue un coágulo de la pierna, la libró súper bien, gracias a Dios, fue con muchas precauciones, con muchos cuidados, con todo lo que se tuvo que hacer y gracias a Dios la libró bien. O sea, se le fue al pulmón, se estalló y entonces ahora lo que tuvimos fue con el coágulo empezar a deshacer los pequeños coagulitos que había por ahí porque entonces sí podría tener un problema severo. Gracias a Dios no tapó ninguna arteria el coágulo ni nada, o sea, no se complicó porque sí pudo haber sido así de grave. Y ahora está como nuevo, ya está perfecto. Sí, 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 gracias a Dios. ¿Pero qué pudo causar la embolia? Pues es que las pulmonares son coágulos que tienes en las piernas. También mi papá era muy activo, jugaba boliche, caminaba mucho y de repente a lo mejor también esta cosa de ya no salir tanto y porque también se encerraron, no salía tanto. Yo no sé si eso fue parte de, puede ser. Mauricio fue invitado a actuar en la serie 24 horas para vivir, que próximamente se estrenará por Azteca 7 y la cual protagoniza María José Magán y produce Rafael Uriostegui. Voy a reencontrarme con Rafa, con Mauricio y aparte bien bonito porque llegué y resulta que todo el staff técnico, todo el equipo técnico que trabajamos cuando hicimos Cielo Rojo aquí están. Entonces ha sido increíble, nos hemos abrazado, esa parte ha sido bien padre. Sí, con Mauricio y con Rafa ya he trabajado en varios proyectos y bueno, siempre es un honor trabajar con ellos porque se encargan, no sé de qué manera, de escoger a un equipo muy padre con el que hay una vibra y una energía muy padre a la hora de trabajar. ¡Ay, qué emoción volver a ver dramatizados en Azteca! ¿Cómo no? Muy pronto. ¡Wow! Y ver a los actores regresar. Hombre, sobre todo, sobre todo una fuente de trabajo importante. ¿Sabes que nunca dejamos de pensar en ti? El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera. ¡Muah!